Ok, muerto, bien Matamos a los tres, eh Bien, 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 bien Y que más fue, Carlos Cigarito Bumper Y estoy aquí de nuevo para traerles un video épico Hoy vamos a probar el Counter Strike para niños Me lo recomendó un suscriptor Y como se llama, Cranker.io Es un juego para navegador y lo puede jugar todo el mundo Así que bueno, causas Vamos a ver qué tal Y pues, vamos a ver qué sorpresa nos vamos a llevar He jugado un poquito, un poquito sí Pero estoy viendo que tiene servidores comunitarios Servidores oficiales, tiene de todo Así que bueno, antes de comenzar Deja un likeazo y suscríbete Que estamos pronto a los 90.000 Y vamos a darle, vamos con todo Ok, al comenzar Aquí tienen la parte de Settings Aquí abajo Tienen que poner su región Se le pone su región por defecto A mí se me puso Miami Y Spanish O sea, la región más cerca Donde te puede tirar menos pins Supongo que se te pondrá Después configure un poquito en Game En Render, perdón Para verlo de... Si quieres sin texturas Detalles de mapa Para que te tire más y menos FPS Ya lo editas a tu modo Y ya lo cierras Y ya está Puedes customizar tu personaje También por lo que vi Yo tengo esto Como soy nuevo Soy nivel 3 me parece O nivel 2 de Trigerman Porque es el que más juego Que son con estas armas Y hay otras clases Con AP y esto Pero bueno Voy mejor con la clase Trigerman Porque es la AK47 La que mejor me gusta Ok Y al entrar Te pone en un server aleatorio Y te dice click para jugar Obviamente Vamos a probarlo Ya, vamos a probarlo Porque aquí hay En barra server También hay oficiales Y hay custom Y también hay en Miami Brasil Toda la gente que está jugando Así que vamos a darle click Para jugar Ok, sin más preámbulos Este servidor Donde estoy jugando Es un captura a la bandera Acá las banderas Son diamantes Y lo único que hay que hacer Es matar y revivir Ahí tenemos al primero Y me mató Vale, vale, vale Hay que apuntar también Con la derecha Para que la mira Para que la ráfaga Salga mejor, ¿no? Puedes saltar Hacer bunny hop Y con el click derecho Manteniéndolo presionado Vas a poder este Vale, vamos a cubrir a este Que tiene la Que tiene la banderita No veo Uy, no vemos a ningún enemigo Vale, ok Vale, ya no vale Vale, acabó Acabó, acabó Pero vamos a empezar Un nuevo juego, ¿vale? Ok En 15 segundos Empezamos un nuevo juego Acá elegimos el mapa Me parece que este es El modo de juego Más chévere El captura la bandera Porque después están Los demás FFA Que son tipo deathmatch Pero que no entra mucha gente Aquí por lo menos Habían 8 personas Vamos a ver Qué tal No sé qué mapa Este mapa es bueno Creo Sí, está de él Ok, vamos a darle Se ve oscuro, ¿eh? Estoy solito Contra 2 Ok Ahí está, ahí está Ahí está el enemigo Muerto Cuando mueres La vida se te recarga Uf, casi lo mato Acá no sé qué hay que hacer Me está dando 10 puntos Pero no sé qué La verdad que hay que hacer No, casi lo mato Vale, ya tengo un compañero Somos 2 contra 3 Todavía no entiendo Mucho de este modo Pero lo único que sé Que hay que matar Ok, muerto Bien Matamos a los 3, ¿eh? Bien, bien, bien Ya entró uno más Somos 3 contra 3 Ok Está picante ahora Viene por atrás, mira Muerto Creo que acá te sale Cuando el enemigo Tiene tu bandera Bueno, me voy a mover Con mis compañeros Vamos a ver qué tal Ese pega, ¿eh? Ese juega con AP Ok Esto es para Vale Muerto Voy bien, ¿eh? Me gusta bastante Esta clase Uf ¿Qué hay que hacer acá? Nos está sumando Más 10 Ah, es como que Ah, vale, vale Es hard point esto Ya no es este Captura la bandera Soy estúpido Vale, vale A la izquierda Aquí donde está mi pantalla Uy Hay una acá Sale, sale Es como que Aguantar, ¿no? El que aguanta más En el punto Ya no es este Captura la bandera Vale El siguiente punto es allá En la C Hay que ir para allá Y hay que aguantar En grupo Vale, vale, vale Ahora sí entendí Pues, wey Vale, ahí está Uy, lo maté Y me mató a la vez What? Ok Ahí voy para allá Por ahora me imagino Que iremos ganando nosotros Que hemos conquistado Dos zonas ya Nooo Uy, a esta zona La tienen ellos Próximo objetivo 30 segundos Dice Igual vamos ganando Nosotros creo Por Por 800 Acá estoy viendo El puntaje Nosotros vamos 880 Nooo Casi me lo llevo Mátalo compañero ¿Ya lo habrán matado? Bien Vale 880 Ya no están sumando Ya no están sumando Ah no, sí Sí están sumando todavía Están ahí Bien, bien, bien Vamos No Pero no están mis compañeros Nooo Vale, vale, vale Yo les digo el puntaje Porque creo que no se ve Vale, estamos ganando 920 vamos 930 contra 700 Ah, vale Porque cambió de punto Claro Nooo ¿Por qué recargue? Vale, somos Igual tenemos de ventaja Somos 3 contra 4 Uy, nos van a alcanzar Están jugando muy bien Nooo Vamos, vamos, vamos Está bueno Estos tipos de modos Que tienen Todos aleatorios Bien, bien, bien Lo maté a los 3 Ok A sumar puntos R ¿No están? No lo vi Bien Ganamos Ganamos por un poquito Por un pelito Ganamos No vi cuánto Pero ganamos por un pelito Vale, maté 17 Bien, ¿eh? Bien, 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 bien Ya, bueno Ahora vamos a probar Un modo totalmente distinto ¿Vale? Vamos a probar Los Custom Games Que es aquí Le das Escape Y le das a Custom Games En server ahí abajo Vale He probado los zombies Pero realmente es Como que muy aburrido Porque ¿Cómo les explico? No sabría Cómo explicarles Pero El modo que jugué De zombies era muy aburrido Porque a mí me tocaba Y todos estaban en un solo lado Y todos me agarraban a Me tiraban botellazos Balazos No podía infectar a nadie Ok Skyward Infect zombie parkour A ver El behop ¿Cómo será? Había otro modo También de aim Algo que A uno le daban Como 10.000 de vida Y tocaba a nosotros Darle Ok A ver esto Lol A ver Ay Qué malo que soy ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Ah ya Ah ya Ya entendí Entendí Presionando el espacio No No Vale Ok 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 ¿Este está bueno? No pero no llego ¿Cómo es que? ¿Cómo para llegar? Bien Llegué Ah vale Ahora es así Me imagino No No puedo Soy muy chato ¿Y si miro arriba? No No sé Ahí está De costado De costado De la cosa Ok ¿Aquí? ¿Aquí para dónde es? Ah Mira acá A ver Ahí Ahí ¡Epa! Ok 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 Ya voy entendiendo ¿Eh? Puro presionar espacio Nada más O sea Tienes que Lo único que tienes que hacer Rebotar bien No No así pues Así no No Ahí está Ahí está No ¿Qué hice? ¿Qué? Eso está difícil ¿Eh? Acá sí Hay que coordinarse Bien Ya Acá ¿Qué? No No ¿Qué? Ya Creo que hay que caer Y rebotar ¿No? Está pero Bien Tryhard Ok No 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 Definitivamente Lo hago muy mal Ok Ahí está Así Así era Así Y ahora sí Ay 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 Erga Si está Bien Entra Hija Una más Una más Quiero intentarlo Una vez Más Es que No es tan fácil Controlar al personaje Ahí está Ahora sí ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hermano ¿Ya? ¿Para dónde? A ver Enséñame tú Ni él sabe Este modo está Tryhard ¿Eh? Ah Mira Ya lo vi ¡Eso! No ¿Qué? ¿Cómo? Qué locura Hermano Ah Imposible 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 ¿Qué otros modos Podemos probar Hay un montón De modos Hay Raze También Y todo eso Y bueno Todo lo quiero traer En un próximo video ¿Ok? Deja tu like Para así llegar A más personas También Y pues Te dejo la página Del juego Aquí abajo Para que lo puedas Testear Con tus amigos O solo Yo soy Jairito Vamper Causa Espero que te haya gustado Amor Paz Y Counter Strike Nos vemos En un próximo video Suscríbete Y te dejo Todas mis redes sociales Aquí abajo Chao Chao Escucha mi trap Dice